Buenas amigos, hablamos de un nuevo código de averías, el código 9 de nuestra caldera Saunier Duval, tema Plus Condens. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 9. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, hay exceso de presión de agua. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, no nos hemos dado cuenta y hemos llenado en exceso. Si nosotros estuvimos purgando, bueno, pues podemos vaciar, ¿no? Hasta que la quedemos en 1,5 bares en frío, siempre en frío, ¿vale? El detector también o el sensor de presión puede estar fallando. Puede ser que ahora, pues, el vaso de expansión perdió el nitrógeno y, bueno, pues no se nos va, como sabéis, en caliente, como ya la membrana de butilo ya no está aguantando la presión en el circuito, ¿no? Cuando se calienta, pues la presión siempre nos va a subir, ¿no? Pues puede ser que nos esté pasando eso, esté mal el vaso de expansión. O si sigue tomando agua la caldera, cogiendo agua, puede ser que tengamos el intercambiador comunicado, nos está mezclando el agua del circuito primario con el secundario, eso sí, nos va a estar goteando por la válvula de seguridad a los tres bares. Bueno, pero que sepamos que el 9 alude a esto, a un exceso de presión, ¿vale, amigos? Chao.